Muchas gracias, señor coordinador Millagur, señora coordinadora Meya, estimadas señoras y señores convencionales constituyentes. Mi nombre es Marejoen, funcionario de la Biblioteca del Congreso Nacional. De formación soy politólogo, académicamente me he dedicado a la análisis y comparación de sistemas políticos y las formas de Estado son parte de eso. El objetivo de nuestra participación hoy, primero quiero decir que es un enorme orgullo y un honor poder contribuir al proceso constituyente. El objetivo de nuestra participación hoy es introducir algunas categorías de análisis de formas de Estado. Lo vamos a hacer desde una perspectiva politológica en mi caso y jurídica en el caso de Víctor, quien se va a presentar enseguida. Quiero indicarles también que la Biblioteca del Congreso tiene una serie de servicios disponibles para los convencionales constituyentes, para el proceso constituyente, que es una serie de documentos elaborados en la Biblioteca del Congreso, un sitio especializado que ustedes encuentran con un banner en la página principal. Y además tiene otros servicios como el comparador de constituciones políticas elaborado justamente para apoyar este proceso. Están cordialmente invitadas, invitados a conocer los servicios, obviamente a contactarnos a nosotros. y lo que no alcancemos a debatir aquí y es requerido profundizar con mucho gusto, elaboramos documentos de asesoría más profundos, más especializados, y somos mucho más colegas que nosotros dos. Entonces, Víctor, por favor. Buenos días, estimados convencionales, señor coordinador, señora coordinadora, miembros de la comisión. Yo soy Víctor Soto, también miembro de la Biblioteca del Congreso Nacional, abogado, y bueno, como dijo Marek, voy a aproximarme jurídicamente al tema, aunque al final me gustaría hacer algunas consideraciones de tipo histórico. Tenemos una presentación, es una presentación bien básica, es simplemente como un apunte de los temas más importantes que vamos a ir hablando, pero puede servir para ir ordenando la conversación. Dividiremos la presentación entonces en tres partes. Primero, una presentación de conceptos jurídicos, que es lo que voy a hacer ahora. Luego, el análisis politológico de las formas de Estado, que le corresponde a Marek. Y finalmente, yo voy a hacer una revisión histórica de la evolución institucional chilena en materia de descentralización. Bien, en primer lugar, hay que señalar que la división bipartita que generalmente se tiene de la forma de Estado, entre Estado federal y Estado unitario, debe ser reconsiderada a la luz de la evolución institucional de los Estados en la experiencia comparada. Esto significa que, si bien en un comienzo surge el federalismo fuertemente en el siglo XVIII, en Estados Unidos y en otros países, es en el siglo XX que se empiezan a modificar de alguna forma estas formas de Estado, empiezan a evolucionar y surgen dentro de Estados unitarios tendencias a la descentralización. En particular, esto se demuestra en la existencia de los llamados Estados regionales. Es decir, surge el concepto de región como un nuevo concepto que podría establecerse como un punto intermedio entre el Estado federal y el Estado unitario. Esto es más complejo, lo vamos a ver más adelante. También hay que señalar que los mismos Estados federales y los Estados unitarios están en constante evolución. No hay un solo federalismo y no hay un solo sistema unitario, sino que hay diversos grados dentro de ellos y eso es importante tenerlo en consideración. No son conceptos tan estancos como uno pudiera pensar. Y todo responde, por supuesto, a la evolución histórica de los Estados. En primer lugar, tenemos el Estado federal. Parto por aquí porque la gran innovación jurídico-política del siglo XVIII fue precisamente la conformación de los Estados federales. Antiguamente lo que existía, por cierto, era una diversidad de fuentes del derecho, universidad de pequeños Estados o de reinos que luchaban o trataban de convivir. Estaba el concepto de imperio también. Pero el concepto de Estado federal en el sentido moderno surge en esta época. Y surge, por lo tanto, como una innovación que rompe un poco los esquemas que existían en ese momento respecto del incipiente Estado nacional, que también era un concepto en plena evolución, en pleno desarrollo. La naturaleza política del Estado federal... Bueno, la definición del Estado federal y del Estado unitario es muy importante. Para tenerlo claro, creo que es siempre importante volver a esto. La gran diferencia es que en un Estado unitario existe un solo centro de impulsión de la política. Es decir, hay un solo centro de gobierno. No hay que perder esto de vista. En el caso del Estado federal tenemos múltiples focos del poder político. No estoy hablando aquí en términos administrativos, sino políticos. Es decir, políticamente hay distintos grupos humanos dentro del mismo territorio, dentro de la misma configuración jurídica, pero que pueden impulsar agendas políticas diversas. Entonces, no es simplemente un reparto de potestades al interior de un sistema, sino que son potestades completamente distintas. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia. Un foco de poder, múltiples focos de poder. En cuanto a la naturaleza política del Estado federal, se debate, o unos grandes debates en el surgimiento de los Estados federales, es la cuestión de la soberanía. Los Estados miembros que configuran este gran Estado compuesto, este Estado compuesto por diversos Estados, por diversos focos de poder, los miembros tienen un derecho, por ejemplo, de secesión, se pueden separar de este gran Estado, de esta gran unión. Eso es algo que es muy complejo y que finalmente en el caso de Estados Unidos, que es como nuestro caso paradigmático, terminó una guerra civil, la guerra de secesión. A mediados del siglo XIX. Y se impuso, por lo tanto, una visión distinta. De que en un auténtico Estado federal tenía que existir una cierta unidad, una tendencia a cierta unidad. Y que el origen de la soberanía, por lo tanto, era la totalidad del pueblo que decidía darse una Constitución federal. Y no, por lo tanto, los distintos Estados miembros que cada uno participaba de esta confederación. Es decir, pasamos del concepto de confederación, que está en el origen, en la génesis de los Estados federales, a un Estado federal ya completamente desarrollado. Donde podemos hablar realmente de la unidad en la pluralidad. Que es, como ustedes saben, el lema de Estados Unidos. Y el fundamento ideológico de todo esto diverge. Por un lado, tenemos lugares, países como Suiza, que se desarrollan a partir de una diversidad cultural. Es decir, la pluriculturalidad es lo que lleva, naturalmente, a la conformación de un Estado federal. Pero también tenemos el caso de Estados Unidos. Donde existía una situación relativamente homogénea, cultural y políticamente. Pero que decanten la configuración de este Estado federal a partir de la tesis del gobierno limitado. Que es lo que defienden los padres fundadores en el libro, en los ensayos del federalista. Entonces, eso es muy importante. No hay un solo fundamento ideológico. No es solamente una situación cultural o histórica. Sino que también esto puede ser creado a partir de ciertos principios. Bueno, en Alemania se ha hablado de la división vertical de poderes. Ese es un concepto de Peter Haverle. Que contrapone la división horizontal de poderes. Es decir, poder legislativo, judicial y ejecutivo. Una idea también de división entre poder nacional, se podría decir. O federal. Y poderes locales. Siguiente, por favor. Bien, la característica principal que uno pudiera encontrar aquí en los Estados federales. Es el equilibrio entre la subordinación de los Estados a este Estado federal más grande. Y la participación en el mismo. Es decir, se subordinan por un lado, pero también participan de la voluntad política. Entonces, eso le da un cierto equilibrio y una cierta libertad más amplia a los distintos grupos locales para poder desarrollar sus ideas de vida. Y bueno, en cuanto a los tipos de federalismo, ya esto es una división un poco más teórica. Solamente voy a decir que hay dos conceptos generales, que es el federalismo de separación versus el de cooperación. Si bien suena mejor el de cooperación, no es tan simple llegar a un federalismo de cooperación porque requiere también la existencia de cierta unidad o homogeneidad dentro del Estado federal. Que no es naturalmente dada, sino que es algo que tiene que producirse políticamente en cierta forma. Y de eso deriva la existencia de un federalismo simétrico o asimétrico. Explico muy generalmente. Un federalismo de separación implica un sistema donde se podría decir que existe más desigualdad o diferencia entre los distintos Estados miembros. Y uno de cooperación es aquel en que convergen todos en la voluntad federal general. Se refuerza, por lo tanto, el Estado federal y en el otro tienden más a las fuerzas centrífugas, a la separación entre los distintos Estados que compiten, por lo tanto, un poco entre sí. Y lo mismo deriva en el federalismo simétrico y asimétrico. Un federalismo simétrico es aquel donde existe cierta homogeneidad entre los distintos Estados que lo formen y uno asimétrico es el que existe desigualdad. Como digo, no es simplemente una cosa de desear una simetría entre todos, sino que muchas veces hay factores históricos, culturales y políticos que van marcando que en un Estado federal se manifieste la cuestión de una forma o de otra. Siguiente, por favor. En cuanto al Estado unitario, ya dijimos que esto es un solo centro de impulsión política y que el fundamento de esto es la unidad del Estado nacional. Está muy arraigado el Estado unitario en la idea de formar un Estado-nación. Y eso, por ejemplo, en Chile lo podemos ver en la noción decimonónica, rescatada posteriormente por Mario Góngora, del Estado en forma. Entonces, sin embargo, en el Estado unitario sí vemos diversidad. Así como dijimos que existen diversos federalismos, también existen diversos Estados unitarios. Y actualmente vemos una tendencia general en el derecho comparado a la descentralización. Así, como va a desarrollar mi compañero, Reino Unido tiene el concepto de devolución de poderes. Francia ha pasado a la progresiva administración libre de las colectividades territoriales que configuran al país. Y en Chile hemos visto un proceso constante de descentralización administrativa y sobre todo en los últimos 30 años de regionalización que voy a tratar de desarrollar al final de la presentación. Finalmente, tenemos el Estado regional. El Estado regional surge en el siglo XX, como decíamos, a partir de, se podría decir, la evolución del Estado unitario. Se lo va a explicar mejor Marek. Pero podríamos caracterizarlo como un lugar donde existen múltiples centros de decisión, al igual que el federalismo, pero articulados en este caso a un concepto nuevo, que es el concepto de nación. Que es una unidad territorial que comparte no solamente características geográficas, sino que también administrativas y culturales sobre todo. El fundamento ideológico es el mismo que el del Estado federal, que es la división de poderes y la diversidad cultural. Entonces, huelga preguntarse cuál es la gran diferencia entre el Estado regional y el Estado federal. La verdad es que desde el punto de vista así de las naturalezas o desde el punto de vista formal, parecerá ser que no existe una gran diferencia entre ambos tipos de Estado, más allá de una diferencia de grado. Es decir, el Estado federal tiende a tener una, o sea, por su misma evolución, por su mismo surgimiento, tiende a una mayor diversidad de los distintos Estados miembros y el Estado regional, como viene del Estado unitario, tendría una menos autonomía, en el fondo, una menos autonomía de los distintos Estados. Sin embargo, la existencia de desigualdades o diferencias entre las distintas regiones o comunidades autónomas, por ejemplo, como se llama en España, pueden dar cuenta también de diferencias profundas entre los Estados y de cierta tendencia hacia los centrífugos, hacia la separación, donde paradójicamente podría haber un Estado federal más unido, más cohesionado, se podría decir, que un Estado regional. Eso también, todas esas cosas las va a desarrollar Mare con más detalle. Eso, creo que ahí estamos, mi parte. Muchas gracias. La siguiente diapo, por favor. Ahí estás tú todavía. Sí, ahí se preve que ya lo voy a hacer. Ok. Bien, desde un punto de vista de la ciencia política, hay que partir de la base que estos conceptos no son estáticos, sino que están en evolución. Obviamente, las formas que adoptan los Estados son producto también de una evolución histórica, de una cultura política y no son tan fácilmente transformables. Yo quiero referirme un poquito, a mí me gusta siempre utilizar ejemplos, casos específicos en la política comparada. Estudiamos casos para hacer un punto. Y les quiero hablar de algunos casos para destacar algunos conceptos y graficar algunos conceptos que Víctor presentó. Primero, para nosotros existen cuatro conceptos centrales de formas de Estado. Está lo que planteó aquí Víctor, el Estado unitario. Está un Estado federal. General, existe en tercer lugar, ahí está la palabra Statenverbund, es un neologismo alemán que fue inventado para describir la Unión Europea, y las confederaciones. Confederaciones, voy a empezar por ahí, son conjuntos de Estados que mantienen su plena soberanía, pero en función de un objetivo se unen para coordinar políticas. Pero mantienen su plena soberanía. El concepto de soberanía es clave para entender cualquiera de estos conceptos de forma de Estado. ¿Dónde radica la soberanía y de dónde viene la soberanía? El Estado federal no es que un Estado haya delegado soberanía a otras entidades, digamos, que componen el Estado. No, es un proceso que es al revés. Hay que imaginarse la Europa medieval, donde hay una enorme, en la Edad Media, una enorme fragmentación de unidades administrativas, reinos, principados, estados eclesiásticos, etc. Y estos, en algún momento, en el caso de Alemania, pero también en otros casos, deciden unirse. Todos los que comparten, en el caso de Alemania, todos los que comparten la lengua alemana, se unen para crear un Estado. Y delegan estos Estados existentes, esta fragmentación de pequeños Estados feudales, delegan soberanía a una federación, a un Bund, a una unión. Y nace, de esta manera, un Estado federal. No es que un Estado centralizado delegue soberanía o devuelva soberanía a unidades administrativas más pequeñas o a poderes políticos más fragmentados, sino que es al revés. Son estos poderes políticos que eligen otorgar soberanía a una federación, o a un Bund, o a una unión. Es distinto un Estado unitario que, en el siglo XX, decida devolver autonomía, autodeterminación, soberanía a unidades administrativas o a unidades, digamos, políticas subnacionales, devolverle soberanía, devolverle la capacidad de autodeterminación. Puede que, en el resultado, un Estado unitario descentralizado y un Estado federal se encuentren y sea muy parecido, pero como los conceptos no son estáticos, sino son movimientos, son procesos políticos, el Estado federal viene en una dirección y el Estado unitario viene en otra dirección. Hoy en día, y ese es el concepto de Estado regional que plantea Víctor, España parece casi federal. Las comunidades autónomas tienen muchas atribuciones, mucha soberanía, mucha posibilidad de autodeterminación, pero es un Estado unitario descentralizado, es en esa dirección. Mientras medido con otro Estado federal podría ser bastante similar, la dirección de la evolución histórica de la forma de Estado es distinta. Viene de un conjunto de unidades subnacionales que se otorgan, ¿qué es lo que delegan en soberanía? Generalmente se delegan las relaciones internacionales a una federación, a una unión, a un Estado federal. Se delegan funciones de defensa, sobre todo, a la federación. También en el caso de Estados Unidos existe una policía federal, en la mayoría de los estados federales existe, pero permanecen en las unidades estaduales subnacionales, permanecen funciones como la educación, también administración de la justicia, las policías, por ejemplo. Eso en las películas norteamericanas se ve siempre que las policías, dependiendo del Estado, tiene un uniforme distinto. Muy bien graficado que las policías son asuntos de los estados federados. Por lo tanto, aquí tenemos dos conceptos que se mueven en la dirección opuesta, aunque las realidades comparadas pueden ser bastante similares entre comunidades autónomas y los estados federados, por ejemplo, en Alemania. La confederación, ya lo planteé, no es un Estado en sí, sino es un conjunto de estados con plena soberanía. Y queda el concepto de Statenverbund, que es ese neologismo alemán, que lo adoptaron todos los países miembros de la Unión Europea para referirse a la forma de Estado de la Unión Europea, que es más confederado que un Estado federal, permanece más soberanía en los estados nacionales, pero es menos soberanía, delegaron una parte de su soberanía a la Unión Europea. Ahí están, por ejemplo, las directrices que obligan a los estados a homologar sus legislaciones a una legislación europea. Por lo tanto, está entre medio de un Estado federal y una confederación. Pero esto, yo creo que para nosotros no es tan relevante ni las confederaciones, ni el Statenverbund, sino estamos hablando de Estado unitario, descentralizado o Estado federal. Y yo quiero plantear que depende fuertemente de las tradiciones, como le dije, y que se deben dar a una serie de características para que un Estado federal sea posible y probablemente fue posible en el siglo XIX y no es tan posible modificar cosas ahora. Pero eso es un juicio de valor que estoy haciendo. Y quiero graficar aquello con algunos ejemplos. Veamos, por ejemplo, en el continente americano, cuáles son los estados federales. Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, Argentina. Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, Argentina. Son todos estados enormes. Son estados muy grandes con una gran diversidad cultural. Es una de las características de los estados federales. Pero veamos Suiza, por ejemplo. Suiza es un estado muy pequeño, pero tiene una extraordinaria diversidad cultural. De hecho, hablan cuatro lenguas distintas. Y son pueblos, digamos, bien diversos que optaron por darse una… Ellos se llaman confederación, pero en términos politológicos es un estado federal. Pero se llama confederación suiza. Ya me referí al tema de Alemania. Argentina, por ejemplo. En Argentina, un país grande, diversidad cultural, tuvo la opción en el siglo XIX de optar por un estado unitario, un estado federal. Y de hecho hubo conflictos muy propios del siglo XIX que se lucharon en Argentina y se optó por el federalismo. Una opción, digamos, que fue posible en ese momento, en ese contexto histórico. Ahí se decidió en contra de un estado unitario, que era una posibilidad, a favor de un estado federal, posibilidad que fue mayoritaria. Federación rusa. Es muy interesante. Federación rusa nos grafica el concepto de la asimetría en el federalismo. La federación rusa habla de los sujetos federales. No todos son repúblicas federadas. Ellos llaman también algunos Oblast y otros se llaman Crane. Lo que estamos planteando ahí es que existen sujetos federados con diferentes rangos y diferentes atribuciones. Esto es para introducir el concepto, pero es muy relevante en el caso de Canadá. Canadá tiene provincias que son estados federados y hay una recientemente creada, no tan recientemente, pero no es de las primeras, que se llama Nunavut. La provincia de Nunavut es una provincia donde predomina la población inuit, es la población indígena del Ártico. Y se presenta una asimetría en el federalismo porque tiene atribuciones muy particulares esta provincia de Nunavut, porque permite la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos originarios. Esto está presente en varios otros países, por ejemplo, Finlandia. En Finlandia hay un archipiélago, un grupo de pequeñas islas, donde habita principalmente población de habla sueca. Es territorio finlandés, pero habita población que habla sueco, básicamente. Este grupo de islas, se llama Alland, tiene también un estatus muy particular. Se le permite tener, disponer del idioma oficial sueco. El idioma oficial en Finlandia es finlandés. Pero en este grupo de islas, con esta población, existe una serie de atribuciones, una delegación de soberanía, para que puedan determinar su idioma oficial. Y este idioma oficial es el sueco para ellos y tienen esto y algunas otras atribuciones de autogobierno, administración de la justicia también, etcétera. Es muy relevante. Hablemos de Reino Unido. Reino Unido hizo un acto, desde mi punto de vista, extraordinario en los años 90 y procedió a devolver soberanía a los reinos incorporados en las luchas medievales y posteriores muy sangrientas que ustedes deben conocer, contra Escocia, Gales, Irlanda, ocupación territorial. Y devolvieron soberanía a estos reinos que componen el Reino Unido y permiten, por ejemplo, la creación de parlamentos. Pueden incluso, en Escocia se está debatiendo un referéndum de, digamos, de autonomía, de separación del Reino Unido para crear un Estado soberano propio. Esto es posible gracias a la devolución de soberanía. Hay un reconocimiento de la injusticia cometida y se devuelven grados de soberanía, capacidad de autodeterminación, capacidad de autogobierno. El hecho de que exista parlamento en Escocia no quiere decir que sea un Estado federal, es un Estado unitario, descentralizado, a través de un proceso que a ellos les gusta llamar devolution, que es un acto de hacer justicia. Esto es muy interesante. Tenemos también asimetría México, por ejemplo. Ustedes todos conocen que la capital se llama DF, el Distrito Federal. Hay una asimetría en cuanto a administración. Hay algunas unidades federales que mantienen su propia soberanía, pero hay otras que son de carácter federal. La capital, también en Argentina se llama Capital Federal, es un territorio federal. No es un Estado federado en sí mismo, sino es un territorio de la federación. Eso es México DF y es también Capital Federal en Argentina. Ya hablamos bastante de España, de las comunidades autónomas. Que es lo mismo, tiene bastantes características de un Estado federal, pero no es un Estado federal, es un Estado unitario, fuertemente descentralizado, con parlamentos en las comunidades autónomas. En las noticias se escuchó bastante el caso de Cataluña, ¿no es cierto? El plebiscito realizado en Cataluña, también los conflictos políticos y jurídicos que posteriormente se dieron ahí. Esa es una característica que podríamos encontrar en un Estado federal, pero no es federal, sino es un Estado unitario descentralizado. Y concluyo con los ejemplos, lo que estoy tratando de plantear es, si bien el resultado de un Estado unitario fuertemente descentralizado y en un Estado federal puede ser bastante comparable, bastante similar, los procesos políticos para llegar a ellos son distintos. Y opuestos, digamos. Devuelvo la palabra a Víctor, muchas gracias. Bien, yo voy a, para ir cerrando ya nuestra presentación, voy a hablar de la evolución histórica de la descentralización en Chile. Aquí hay que entender que existen dos aristas, por un lado la descentralización político-territorial y por otro lado la descentralización administrativa. Se podría hablar mucho de la descentralización administrativa, no me voy a referir tanto a eso, sino a los hitos políticos-territoriales, los hitos más importantes que van marcando la evolución de nuestro sistema a actualmente un Estado que de acuerdo al artículo 3º de la Constitución tiende a tender hacia la regionalización. Bueno, en primer lugar hay que considerar la época de ensayos constitucionales. Y como ustedes saben, fue una época de disputa en torno a dos ideas, dos idearios respecto de la incipiente nación chilena. Uno era establecer un sistema federal y que generalmente coincidía con una agenda liberal y el otro era establecer un Estado unitario que generalmente coincidía también con un ideario más bien conservador. Eso decantó en las leyes federales de 1826, donde se impuso brevemente la idea federal impulsada por José Manuel Infante y donde tuvimos por un breve lapso entonces federalismo. ¿De dónde viene ese federalismo? No es algo, a diferencia de lo que se considera usualmente la historiografía, no es algo que surgiera como desde arriba hacia abajo y no tuviera ningún sustento en la situación histórica previa. Al contrario, ese federalismo surge a partir de la existencia de asambleas provinciales, es decir, del ámbito provincial de donde se desarrollaban los diversos pueblos. Había un concepto, por ejemplo, que gratamente veo que la Convención ha restituido, que es el concepto de pueblos. El concepto de pueblos tiene una regambre histórica muy importante en Chile, sobre todo en los años 1820. Entonces, claro, surge, se podría decir espontáneamente, esta configuración provincial, pero, claro, tiene diversas dificultades porque también estamos hablando de un Estado en forma. Entonces surge, obviamente, una pugna. Finalmente, la Constitución de 1828 establece una especie de compromiso entre la idea unitaria, o sea, se establece oficialmente un Estado unitario, pero se le da muchas atribuciones a las asambleas provinciales. Y luego, en la Constitución de 1833, se llega al sistema unitario que todos conocemos y que tiende más bien hacia la centralización en Santiago. Existen, por supuesto, razones históricas. También detrás de esto, se sostenía, por ejemplo, que para formar un Estado como Chile en ese momento era necesario centralizar y, de alguna forma, monopolizar el poder para que no ocurriera lo que sí se veía en ciertas tendencias centrífugas en el resto de Latinoamérica. Ese es el argumento, por lo menos, que está detrás de eso. Hubo algunos hitos todavía de un impulso político-territorial descentralizador en las llamadas revoluciones de 1851 y 1859, pero, posteriormente, la idea provincial fue como decayendo. Y lo que vemos después, a fines del siglo XIX, es más bien un énfasis en la configuración de poderes locales a través de la Ley de Comuna Autónoma de 1891, que también fue una lucha bien importante, que finalmente se logra decantar o cristalizar en una ley, pero que se abandona a principios del siglo XX debido al surgimiento de los caudillismos locales que no permitían el desarrollo pleno de esta idea localista. Ahora, históricamente, historiográficamente, se ha dicho que la razón verdadera de la caída de la autonomía municipal en ese momento fue la falta de recursos que tenían las municipalidades para poder realmente implementar todo lo que la ley les señalaba. Pero la parte provincial, por lo menos, como que decae en el siglo XIX. Sí quería comentar que existe en este periodo un proceso de expansión territorial muy importante a través de los territorios de colonización y que fue, claro, un periodo de expansionismo y de cierto, se ha llamado incluso imperialismo o tendencia imperialista de Chile, que tuvo una buena cuota de herramiento de sangre y de usurpación también de territorios que le pertenecían previamente a pueblos originarios, etc. Entonces, no fue un proceso tan llano, tan simple como parecer a ser a simple vista como se veía, por ejemplo, en la historia que nos enseñaban en el colegio. Siguiente, por favor. En todo caso, lo importante desde el punto de vista más formal o de la evolución institucional es que la idea provincial baja un poco, surge la idea de la autonomía municipal, pero luego, de todas maneras, en la Constitución de 1925, como una rémora, como un recuerdo de ese pasado provincialista, existen las asambleas provinciales que, sin embargo, nunca se implementan, al igual que los tribunales administrativos, y quedan como letra muerta en la Constitución del 25. Estas asambleas provinciales eran agrupaciones, ciertamente, no de gran poder, como en la Constitución de 1828, pero de todas formas implicaban una especie de coparticipación en el poder por parte de las provincias, y eso, como les digo, se abandonó, o sea, ni siquiera se implementó. Entonces, en el siglo XX, en la época de las grandes planificaciones, especialmente a partir de 1940, cuando decanta por fin el ordenamiento ya maduro de Chile con las famosas 25 provincias, en el siglo XX surge un nuevo concepto, que es el concepto de región. Este concepto de región está asociado originalmente a una cuestión económico-administrativa. No es una cuestión arraigada, en el principio por lo menos, cultural o políticamente, sino que tiene que ver con cómo generar un mayor desarrollo, un mejor desarrollo de los territorios dentro del país. Entonces, eso es muy importante. El concepto original era la provincia, en el principio era la provincia en Chile. La región fue un concepto posterior, un concepto construido con miras al desarrollo económico y administrativo del país. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Que posteriormente las regiones hayan alcanzado una cuota de desarrollo político o cultural es una cosa distinta, pero en el origen tenían esta tendencia planificadora. Y bueno, ahí hay varios hitos que pueden ver en la presentación. Existían centros para el progreso de las provincias que se reunieron en 1946 y dieron pie a este concepto de región. Luego, la Corfo, especialmente la Corfo, en su geografía económica de Chile, un texto muy impresionante, con diagnóstico y con propuestas muy certeras, habla ya de la región como estas macro-regiones, norte grande, norte chico, todo eso, que permitirían canalizar el desarrollo nacional. Y luego, la Odeplan llega ya a una configuración muy parecida a lo que sería la regionalización en la Constitución del 80, en el año 67. Entonces, todos estos hitos se fueron dando a lo largo del siglo XX. Luego, bueno, la dictadura toma estas ideas y cristaliza finalmente en las 13 regiones, las 12 regiones más la región metropolitana, pero eran proyectos que venían de antes. Y ahí surge una paradoja, como dice Andrés Estefane, un historiador, se da la paradoja de que la regionalización estaba pensada para un Estado planificador y finalmente es implementada en el marco de un Estado subsidiario. Entonces, eso genera una cierta disonancia entre los objetivos de la regionalización y la implementación de la regionalización. Y bueno, también es una regionalización administrativa, siempre hay que tenerlo en el marco administrativo, no político aún. Luego, con el regreso de la democracia en 1990, sí surge dentro del paradigma administrativo incipientes desarrollos más políticos. Tenemos primero la creación de los gobiernos regionales en el año 1990, luego la democratización de las autoridades comunales, por un lado, y el surgimiento de la autonomía municipal, probablemente tal, también en 1990, y la ampliación progresiva de las atribuciones de estos gobiernos regionales que decantan en la reforma del año 2005. Entonces, vemos una tendencia en los últimos 30 años, por lo tanto, a ampliar las atribuciones del gobierno regional, primero a configurar una cosa así como el gobierno regional, ir modificando constantemente su forma de organización también, generando primero un poder dual con consejo regional e intendente, y luego ampliando estas atribuciones, pero siempre dentro de un ámbito económico-administrativo. Es decir, ¿qué es lo que hace el gobierno regional? Generalmente impulsa desarrollo, ese es el tema base, y eso se da a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, etc. Desde el punto de vista democratizante, el gran hito es la elección de los Cores, el año 2009, y por supuesto, la elección directa del gobernador regional, el 2017. Y esto sí ya configura una especie de quiebre con lo anterior. Actualmente tenemos, si antes había un poder dual entre un intendente que tenía una doble faceta, como representante del poder ejecutivo, ustedes tienen que saber que el intendente básicamente es una institución borbónica, es una institución que tiene que ver con, se configura como una especie de brazo del poder ejecutivo, es un delegado, no ejerce realmente una desconcentración del poder propiamente tal, sino que estamos hablando de una delegación. Entonces, este intendente tenía un brazo, se podría decir, o un lado dentro de sus atribuciones que estaba fuertemente relacionado con la delegación del poder presidencial y con el orden público, y también, por supuesto, la coordinación de los servicios públicos. Y tenía otro lado, otra faceta, que tenía que ver con el impulso al desarrollo regional, que era lo que hacía junto con el Consejo Regional. Esa era nuestra configuración, perdón, esa era nuestra configuración hasta el año 2020, o claro, hasta este año realmente, el año 2021. Y luego, con la elección, se separa la atribución de delegación y orden público que queda radicada en el delegado presidencial, de la cuestión del impulso al desarrollo regional y la representación más política, que ahora la tenemos en el gobierno regional. Y eso genera un quiebre con la historia previa del desarrollo del gobierno regional en Chile, porque básicamente conviven dos legitimidades distintas, una que deriva del presidente de la República y otra que deriva de los mismos electores de la región, pero que no tiene atribuciones, por lo tanto, en los temas de gobierno, que sí conserva el delegado presidencial. Entonces, se da una especie de tensión entre estos dos polos. Ahí tenemos un esquema de cómo estaría funcionando actualmente, cómo sería la configuración. Si se dan cuenta, ahora queda mucho más claro el rasgo de delegación, de delegado que tiene el intendente versus el carácter de, se podría decir, de impulsor del desarrollo y de representante político que tiene el gobernador regional. Siguiente, por favor. Entonces, claro, aquí hay una... Llegamos después de esta larga evolución a una situación que pareciera ser todavía no totalmente finalizada, parece que estamos en el proceso de una evolución más que en el final de una evolución histórica. Porque existe en este momento una tensión entre quien va a ejercer la función de gobierno de la región, que es el delegado presidencial, y quien ejerce actualmente la función administrativa, el impulso de desarrollo regional, la cuestión económica de los fondos regionales. Y eso también se cruza con una cuestión presupuestaria, que finalmente el presupuesto también es definido centralizadamente, y no existe todavía una ley de rentas regionales en Chile. Es decir, no existe una descentralización fiscal propiamente tal. Entonces, para terminar, entendiendo la existencia de esta tensión, es importante que pensemos o desarrollemos una idea de cómo ir solucionando esta situación de detención, pero considerando que no es validí la decisión que se tome, por ejemplo, en cuanto a una eventual eliminación de delegado presidencial que se ha planteado, por ejemplo, porque existe obviamente una reconfiguración administrativa importante. Es decir, podríamos estar quizás aquí en el vértice de configurar una suerte de descentralización política que lleve eventualmente a un cambio en la configuración del Estado. Entonces, no son temas simples como para considerar sin todo el peso o con cierta liviandad. Entonces, esa es, se podría decir, una mirada muy abuelo de pájaro de lo que ha sido la evolución institucional chilena. Muchas gracias por la presentación, Carlos y Marex, que hicieron esta muy buena presentación. Como corresponde ahora a los colegas constituyentes que pudieran hacer uso de la palabra en un tiempo de un minuto para poder preguntar. Yo creo que con el tiempo que tenemos también, darnos un tiempo a lo mejor incluso poder dar nuestra opinión un poquito más allá de lo que acostumbramos a hacer de preguntas. Está la palabra disponible para quien lo quiera solicitar para preguntarle a nuestros expositores de acuerdo a su ponencia. ¿No hay ánimo de preguntar? Harry tiene la palabra vía telemática, si no me equivoco. Harry, perfecto. Tiene la palabra, Harry. Muchas gracias. Realmente agradezco en nombre de todos los convencionales esta gran presentación. Nos han hecho una presentación del mundo, de los diversos sistemas de Estado que funcionan en el mundo, hemos visto la historia de la Federación Rusa, los que vive en Argentina, en España, en Canadá, en Finlandia, en Reino Unido, en México, en fin. Todas realidades, por supuesto, muy distintas a la nuestra, a la chilena. Y a mí la pregunta que quisiera hacerle frente a la evolución que hemos tenido en Chile, especialmente a partir del año 1990, en que se crean los gobiernos regionales y más adelante se democratiza la elección de sus autoridades, tanto el Consejo Regional como los propios gobernadores. ¿Cómo poder avanzar con la realidad chilena? Que claramente, en mi opinión, nos aleja del federalismo. Tal vez nos acerque a lo que es un Estado regional, pero me confunde cuando los expositores a la vez expresan que el Estado regional es el camino hacia el federalismo. Me gustaría que me aclararan más eso. Entendía yo que el Estado regional era como un intermedio entre Estado unitario y Estado federal. Sin embargo, es un camino hacia el federalismo. Es fundamental que en nuestra concepción de Estados existe el concepto de solidaridad interregional. Porque claramente hay unas regiones que tienen una realidad económica y social muy distinta a otras regiones. Entonces, se hace necesario que exista también una solidaridad interregional. Yo me inclino por un Estado unitario, pero claramente con un proceso de descentralización mucho más pronunciado que el que hemos observado en estos últimos 30 años avanzar en forma bastante lenta. Yo me inclino por un gobierno regional que tenga también una cartera de todos los servicios regionales. Que todos los servicios regionales actúen y estén a disposición de un plan del gobernador regional o del gobierno regional, es decir, también de los consejeros. En el sentido que no exista, por ejemplo, ya que le gusta a uno de los expositores dar ejemplo, ¿por qué tiene que existir un INTAP nacional en Chile? ¿Por qué no existen solo INTAPs regionales? Porque son absolutamente en realidad distintas cada una de las agriculturas. ¿Por qué no se nos permite desarrollar eso libre y autónomamente a las regiones? Lo mismo en Cernatur, lo mismo en Cernapesca, lo mismo en el CENSE, lo mismo en el FOSO. Y todos esos servicios que yo calculaba que son 15, podrían ser los servicios regionales. ¿Qué piensan los expositores respecto de separar los servicios, digamos, nacionales que están a través de los ministerios, ministerios de obra pública, ministerio de vivienda, etcétera, con respecto a los servicios regionales que sí actúen bajo la dependencia del gobernador regional? Y que los sean nombrados por el gobierno regional y no por el ministro. Por ejemplo, un director del INTAP, sigo con ese ejemplo, o del INDESPA en la pesca. Entonces, esa es una idea que yo he estado desarrollando. Me gustaría tener opinión experta respecto a esa materia. Muchísimas gracias, estimado coordinador. Gracias, Harry. El Comisionado Castillo tiene la palabra. Gracias. Bueno, también agradezco la presentación. Y mi tema es el siguiente. Fundamentalmente, en los últimos 40 años, después del año 76, en que se instaula este Fondo Nacional de Desarrollo Regional, empezamos a evolucionar y se divide tradicionalmente en labores de gobierno y labores de administración. Y lo que se descentraliza es solamente la administración. Nunca se descentraliza el gobierno o en este esquema, que ha regido hasta hoy, está, entre comillas, prohibido descentralizar el gobierno. Incluso los gobiernos regionales, se les pone el nombre, pero en realidad están encargados de la administración de la región. Y se habla que los gobiernos comunales son administradores y no... El punto es el siguiente. Hoy día la realidad nos lleva a que sí las municipalidades y los gobiernos regionales van a desarrollar tareas políticas o tienen que desarrollar tareas políticas. Estoy pensando en el desarrollo de la región. ¿Qué más político que el desarrollo de la región? Y un gobernador regional que articula, que lidera el desarrollo de la región es una cuestión política. Lo que hablaba el convencional Jürgensen en el sentido de los servicios regionales, que no es otra cosa que la aplicación de las políticas públicas de acuerdo con lo que existe en cada región, con las características de cada región. Y ahí estamos hablando también de cuestiones gubernamentales. Y si vamos más allá y se toma en serio el tema de los servicios locales de educación, llegaríamos a lo mismo. Entonces, la opinión de ustedes respecto a que ahora también estamos yendo a una descentralización política. Más encima todavía con una característica de la descentralización territorial, que es la elección popular de sus autoridades. Y ya las tenemos todas con elección popular, ¿cierto? Alcalde, concejales, gobernador, consejeros regionales. Gracias. Gracias, Eduardo. La convencional Poliana Rivera tiene la palabra. Muchas gracias nuevamente a la Biblioteca del Congreso por entregarnos información en detalle y tomar el tiempo de venir a orientarnos. Mi pregunta apunta también a lo que señaló Harry. Según lo que entiendo en la presentación, proponen un Estado regionalista, pero en el fondo apunta a un Estado federal. Pero considero que nosotros como Chile no estamos preparados primero en lo económico para poder transformarnos en un Estado federal. Entendiendo que un Estado federal necesita diversos recursos económicos para poder conformar nuevas leyes conforme a estos Estados que estarían divididos a lo largo del país. Un Estado federal también apunta, según lo que entendí y lo que explicaron en naciones europeas, como sucedió el caso de Irlanda, Escocia, Inglaterra, donde se cede territorio dado a hechos históricos. No sé si nosotros estaríamos en condiciones de ceder territorio a Bolivia o Perú, según lo que entiendo, si nos llegamos a transformar en un Estado federal. Esa es mi pregunta, mi inquietud, porque es lo que yo entendí en la presentación. Me gustaría que me lo pudieran aclarar. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Tiene la palabra Álvaro Cofré. Gracias, Adolfo. Salud a Carlos y también a Marek, de la región de Tarapacá, desde Iquique. Yo tengo cuatro preguntas. Creo que ha publicado a Carlos principalmente cuando habla de las naciones. Más o menos a qué se refiere el tema de las naciones, ese concepto. Uno a lo mejor lo tenía Carlos fijado en una sola nación como país, pero ahora se habla de las naciones. Ahí sí me puede explicar un poco más allá. Y también, Marek, la posibilidad de poder hablar o profundizar cuando se habla de asambleas regionales legislativas versus el Congreso actual. ¿Cuál es la diferencia que podrían hacer también ustedes en esto? En la presentación, Marek, en el análisis que hacías de la historia del país, se habla del tema administrativo y también del tema político. Pero poco se habla de los impuestos y tributos regionales. Si existe algo, porque al día de hoy el gran dolor, especialmente la macro zona norte, donde se genera riqueza, poco queda en la región y poco se tributa en la región. Si existe algo de historia sobre eso, para poder hablar de tributos, impuestos, rentas regionales. Y lo último, se obligaría a un Estado unitario, federal o regional, a mantener la figura del representante del presidente de la República. Esas son mis cuatro consultas, Adolfo, y muchas gracias. Gracias, Álvaro. Tiene la palabra Amaya Alves. Gracias. Buenos días, muchas gracias por asistir, por la información que nos proporcionan. Yo tengo como tres conclusiones y me gustaría saber si ustedes las comparten de la exposición que escuchamos y una pregunta. Lo primero es que evidentemente el uso de la nomenclatura en derecho comparado es diverso y contextual. El derecho comparado nunca se aplica directamente, ¿no es cierto? Esas son categorías que no pueden ser trasplantadas legalmente. Hay una serie de críticas a los trasplantantes legales. El derecho comparado tiene fuerza argumental. Por tanto, sirve de ejemplo y uno tendrá que hacer las diferencias contextuales. Y a mí eso me parece relevante, porque además me parece que a veces las categorías teóricas, yo también soy académica, rigidizan el análisis. Y nos dimos cuenta cuando dijeron España se llama Estado unitario descentralizado, pero la verdad es que si lo comparamos en términos absolutos parece más bien hoy día que avanza hacia un federalismo. Y eso yo creo que la lección que uno tiene que aprender, y quisiera saber si ustedes estarían de acuerdo, es que los nombres no son tan necesarios. Uno tiene que crear un sistema coherente de forma jurídica de Estado y luego los teóricos tendrán la tarea de ponerle un nombre, el que sea, modelo X. Yo creo que eso es importante dejarlo claro, porque aquí la gente se abanderiza con un nombre teórico que cuando lo describe parece que fuera algo parcialmente distinto. Yo creo que eso es importante. Lo segundo, de la historia constitucional chilena que ustedes relatan y que yo creo que nosotros conocemos en esta sala, hay una diversidad y hay una demanda territorial que no ha sido abordada adecuadamente. Los territorios siempre han querido tener mayores atribuciones y mayores autonomías. Han habido guerras civiles por eso en este país y las respuestas constitucionales han sido débiles. Yo creo que eso es importante señalarlo. De hecho, creo que ustedes incluso lo indicaban, el Estado unitario fue impuesto por la Constitución de 1833 bajo una ficción, que es la ficción del Estado Nacional. Y el objetivo de esa ficción fue el control territorial. Y eso, evidentemente, nos tiene que obligar a repensar esa propuesta y ese modelo de la Constitución de 1833, porque no es la realidad que vivimos hoy, de cara a la inclusión de los pueblos originarios, a la plurinacionalidad, a una fricción que ya no existe del control territorial. ¿No es cierto? Por lo demás, el utis possideti iuris, que fue una creación de derecho internacional que fue aplicada en Chile también. Eso. Y lo tercero, y aquí viene mi pregunta, evidentemente el siglo XXI nos obliga a mirar al futuro. Nosotros tenemos que aprender al pasado, pero nuestra labor aquí y ahora, en esta comisión, es pensar el Chile de los próximos 50 años. Y tenemos que dar respuestas a modelos que han sido fracasados. Hoy en día en Chile existe una asimetría y una inequidad territorial. Eso no lo estamos pensando, imaginando. Es la verdad, es la realidad. Lo sabemos quienes vienen de los territorios. Por tanto, la pregunta es concreta. En ese desarrollo a futuro, me gustaría saber si ustedes tienen un estudio de derecho comparado que aborde, por un lado, la descentralización fiscal y, por otro, las respuestas a las crisis ambientales. Si ustedes podrían darnos algunos ejemplos que ustedes consideren que vale la pena que nosotros examinemos para proponer normas que a Chile le hagan sentido, que miren al futuro y que respondan a las legítimas demandas. Lo otro, solo, Poliana, yo creo que hay un error en tu comprensión de la exposición, porque jamás, jamás, y esto es importante decirlo para quienes nos escuchan, los señores de la Biblioteca Nacional hablaron de ceder territorio a ningún país vecino. Así que yo creo que eso es importante aclararlo. Gracias. Gracias, convencional Amaya Álvarez. Tiene la palabra nuestro convencional Hernán Velázquez. Gracias. Mira, en principio tenía una pregunta, pero luego de escuchar a Amaya Álvarez, quisiera matizarla. Es cierto, uno se puede guiar teóricamente con un concepto u otro. Yo quisiera contar un ejercicio práctico en pleno Estado unitario, centralista y democrático. Bueno, a fines o pasados de 2004, por ahí. El Estado central terminó entregando a la provincia de López, particularmente a la ciudad de Calama, 500 millones de dólares, producto de negociaciones que tuvimos con el nivel central, con el poder ejecutivo en particular, bajo el gobierno de doña Michelle Bachelet. Ahora, todo esto, claro, efectivamente, producto de grandes movilizaciones que hubieron y con poca cobertura de los medios nacionales. Pero ese fue el nivel de negociación, repito, bajo un Estado central, unitario, democrático y, entre comillas, descentralizado. Logramos desconcentrar, que era lo que nosotros, particularmente de las regiones, entendemos como la discusión por la propiedad de los recursos naturales, que incluso hoy a veces incomoda un poco hasta en la propia convención. ¿Y por qué digo esto? Porque, luego de la reflexión de la profesora Maya, entiendo que finalmente uno se puede quedar con el concepto y sin el significado. O el significado es totalmente relativo, en tanto nos está expresando el ejemplo español. ¿Cómo desde la autonomía están más cercano hoy día a efectivamente ser un país federado? Y digo esto porque estamos discutiendo la forma de Estado. Y en esa discusión, los federalistas, repito, con los ejemplos que hemos dado en la práctica política, de poder negociar con el Poder Central, el ejemplo concreto es que el FNR no pudo sostener esos 500 millones. Y la discusión acá a nivel central era en qué GLOSA instalaban esos recursos para traspasarlos a la región. Y estuvieron alrededor de dos años discutiendo aquello. Mientras teníamos nosotros la premura de construir obras físicas que permitieran dar una calidad de vida a nuestra región y particularmente a nuestra ciudad. Finalmente pasó el gobierno de doña Michelle Bachelet y la discusión se apagó nuevamente. Entonces se desconoce bastante en la historia nacional estos ejemplos concretos de cómo, por un lado, por cierto que es necesario la teoría, indudablemente en ese mundo nos entendemos, y sobre todo a la bajada jurídica. Pero el rescate de las experiencias regionales hace que la realidad nos someta a ciertas discusiones que a veces son un poco ásperas, ingratas, y porque tocan intereses muy particulares. Pero ejemplos ya han existido. No conozco otra comuna que haya negociado 500 millones de dólares con el Poder Ejecutivo. Y vuelvo a repetir entonces, ¿será el Estado regional lo suficientemente potente? Y aquí mi pregunta va particularmente para Víctor Soto, que finalmente en su última reflexión, él da cuenta del proceso intermedio en que estamos, cómo estamos evolucionando, y yo le pediría que, como usando vocablo, bueno, no chupo partido de la selección, que se la jugara respecto de cómo ves esto con tu experiencia, y sobre todo porque estás en un mundo académicamente muy potente, vienen de la Biblioteca Nacional del Congreso, entonces ellos están con todo un stock de conocimiento a mano para poder, por así decirlo, jugársela por un tipo de escenario que pudiesen visualizar. Yo sé que la pregunta puede ser un poco incómoda, porque en esta relación de función a veces, ustedes saben mejor que nosotros, las presiones que hay. Pero sería interesante que pudiese darnos luz, o cómo tú ves, una ruta, lo mismo para don Marek. Así que eso, gracias. Gracias Hernán. Tiene la palabra César Uribe, convencional. Bueno, gracias. Bien concreto, hablaron ustedes en algún momento de que la regionalización estaba pensada como planificador o algo así, y que pasó a ser subsidiario, pero no me quedó claro si eso fue pre-dictadura, durante la dictadura, me gustaría que pudiesen aclarar ese momento histórico y esas definiciones en relación a la presentación, y atender un poco las razones, digamos, de qué pasó. Eso, gracias. Gracias César, y tiene la última palabra pedida, si es que no hay otra. Yoconda Navarrete. Muchas gracias coordinador, muy buenos días a todos, a los expositores, agradecer su tiempo. La verdad es que yo tengo dos preguntas. Una que tiene que ver con la descripción que hicieron, y me disculpan si entendí mal, del Estado Federal, y es que la pregunta es, al integrarse o desarrollarse este modelo, conservan los Estados miembros, que en este caso, no sé, por la estructura mental que hoy día tenemos en nuestro país, serían las regiones, su soberanía original, o la soberanía recae en definitiva en el Estado central que se determine. Eso por una parte. Y la segunda, según lo expuesto también en este sistema federal, se puede advertir que dentro de otras formas de, no sé si de democratizar o efectivamente dotar de mayor autonomía a los territorios o estados, se establecen duplicidad de órganos, que pueden ser legislativos y de diferente índole, porque en cada estado se establece aquello, como se decía en su descripción. Y en definitiva, por tanto, no significa esta nueva forma de organizar, y ahí quiero la pregunta, a la luz de nuestra realidad social, económica, duplicar, triplicar o aumentar muy significativamente el gasto público. En definitiva, gastar más plata de todos los chilenos, de lo que poco y nada que se genera, para seguir aumentando el gasto público en una apuesta de una forma de organización que no sabemos si está de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestra realidad y a nuestra historia, y que realmente pueda dar un fruto mejor que otro sistema que pudiéramos, por ejemplo, con regiones más autónomas y más descentralizadas, pero sin llegar al federalismo. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Yoconda. Felipe Mena, convencional, por favor. Muchas gracias, coordinador. Muy buenos días a todos los convencionales. Muchas gracias a los expositores. Creo que fue una buena presentación, muy ilustrativa. Y a mí, por lo menos, me aclaró bastantes dudas que tenía, pero también me generó ciertas inquietudes. Hay una inquietud general que obviamente no es una pregunta para ustedes, pero a veces tengo dudas de que si tenemos todos el mismo diagnóstico de por qué queremos descentralizar. Yo creo que ahí hay una gran diferencia entre cada uno de los convencionales, o por lo menos diferentes grupos. Y hay ciertos conceptos que se vierten en relación al proceso de descentralización buscando un efecto. Y puede ser que esa diferencia esté plasmada, evidentemente, de dónde provenimos, de nuestra experiencia que hemos tenido algunos en lo público o académica. Y pareciera ser de que nos falta un poco de profundización en ese aspecto. Esa es mi mirada. Tengo dos preguntas. Una, viendo que, o de mi punto de vista, creo que la descentralización es un proceso que lleva tiempo. No es una decisión de un día para otro que busque efectos inmediatos. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, hacerse de manera paulatina. Y en ese sentido, ustedes que han hablado de la experiencia comparada, en relación a los casos exitosos, han tenido, o perdón, si tienen conocimiento respecto a los casos exitosos que hay a nivel mundial, si esos han tenido decisiones drásticas o de forma paulatina y un proceso que lleva largo tiempo. Ya, si pudiesen profundizar y darnos algunos ejemplos de esos casos exitosos. Y lo segundo es relacionado sobre lo que planteó Álvaro, estas funciones legislativas a los territorios en un Estado regional. En ese sentido, ejemplos que pudiese existir sobre funciones legislativas, las limitaciones que estas deberían tener y la coordinación con el Congreso Nacional. Entendiendo que en un Estado regional hay también legislación nacional, pero además, algunos, obviamente, tienen funciones legislativas territoriales. Gracias. Gracias, Felipe. Si no hay más palabras solicitadas por parte de los convencionales, de los que están telemáticamente, entiendo que ya le hemos cedido la palabra a todos los que ya solicitaron. Bueno, entonces, estamos en el momento de poder escuchar las respuestas, los comentarios, como también las reflexiones que pudieran generar las distintas inquietudes y preguntas que hacen los convencionales de la Comisión. Así que tienen la palabra para poder referirse a las preguntas. Muchas gracias. Respecto a la pregunta del convencional Harry Jürgensen, de por qué se entendería que el Estado regional es una especie de Estado federal. Ahí me voy a remitir a lo que señala la convencional Amaya Alves, respecto al tema de los nombres. Es decir, ahí nosotros estamos haciendo una caracterización relativa, no al concepto de lo que es el Estado regional español, sino que a cómo ha funcionado en la práctica. Es decir, estamos haciendo una caracterización a partir de la evolución que ha tomado el caso de España, y tampoco son cuestiones estancas, sino que están en permanente movimiento, que es algo que también creo que quedó bastante claro. O sea, depende de una evolución política y constitucional concreta. Entonces, claro, no significa que el Estado regional sea una especie dentro del Estado federal. En realidad, desde el punto de vista, si uno lo viera formalistamente, el Estado regional todavía es un Estado unitario, pero descentralizado. El tema es que en la práctica ha funcionado de manera muy parecida a cómo funciona un Estado federal. Entonces, ese es como el primer tema que había que aclarar. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, por eso mismo se generan dudas respecto de qué sería en la práctica un Estado regional, porque, como señalé al principio, vemos ahí que existen múltiples focos del poder político. Y eso obviamente lo va asimilando, lo va acercando al Estado federal. Pero, como dijo la Comisión de la Maya Alves, los nombres no son tan importantes como qué es lo que se logra y qué es lo que se hace con este sistema. Ahora, respecto a la idea de separar servicios nacionales y servicios regionales, por supuesto que en un contexto de Estado regional, por lo menos, o un Estado regionalizado, es evidente que algo así tendría que existir. O sea, tendrían que existir por lo menos algunos servicios que funcionen de manera autónoma en cada región. No lo veo tan complejo desde ese punto de vista, pero claro, estamos hablando de una decisión política previa que tiene que ver con si vamos a generar, por lo tanto, distintos focos de poder político o vamos a seguir en el paradigma centralizador de Santiago. Eso es una decisión política no menor, por supuesto. Respecto a lo que señaló el convencional Castillo, sobre la diferencia entre función de gobierno y administración, por supuesto, es algo que yo señalé también en la presentación. Siempre se ha diferenciado en el derecho administrativo chileno muy tajantemente funciones de gobierno y funciones de administración. Y los gobiernos regionales, claro, van a ejercer o están ejerciendo ya quizás una acción política, fuertemente política. Además, un órgano representativo. Tienen legitimidad regional, cuya legitimidad puede ser incluso superior a la del delegado presidencial en este caso. Entonces, por supuesto que el paso siguiente, o uno de los pasos posibles siguientes, sería avanzar hacia la descentralización política real, pero esto, como bien señaló el mismo convencional Castillo, hay que hacerlo mirando las experiencias del pasado. Yo mencioné por ahí la ley de común autónoma. La ley de común autónoma, si bien se acusó en su momento, o históricamente se ha acusado al caudillismo como una de las razones de su fracaso, historiadores posteriores han hablado más bien de falta de un entramado institucional que realmente permitiera o canalizara todas las atribuciones que se le dan en ese momento a las asambleas electorales, que era el órgano que se había creado para que las comunas tuvieran relativa autonomía. Y eso tenía que ver precisamente con problemas presupuestarios. Entonces, quizás lo que habría que ver a la par con una descentralización política sería crear los instrumentos necesarios que permitan canalizar dicha descentralización. Respecto a lo que señaló la convencional Poliana Rivera, yo creo que es algo que Marek podría profundizar, pero en ningún momento nuestra presentación no abogó por un tipo de Estado en particular. Nosotros simplemente expusimos las distintas estructuras que existen en la experiencia comparada y sí, obviamente, planteamos algunos de los argumentos que se han dado en la academia o en la historia, en la historiografía, respecto de nuestra evolución institucional. Pero no hemos abogado ni por un Estado federal ni por un Estado regional, sino que hemos expuesto más o menos cuáles son las características de estos. Respecto a la cesión de territorios, tampoco se ha hablado de que estos sistemas impliquen una cesión de territorios, sino que se describió en su momento, y Marek lo puede confirmar, la devolución de poderes que existe en el caso de Inglaterra. Y en este concepto de devolución de poderes, lo que se hace es reconocer una situación previa, ya sea de usurpación o de conflicto con una zona particular del país, y se le devuelven, se le entrega, se hace un acto de reparación, ciertas atribuciones, que más allá del control del territorio, tienen que ver con el reconocimiento político. Respecto a lo que señaló el convencional Álvaro Joffre, concepto de naciones versus nación. Nosotros no indagamos en la diversidad de naciones, en la plurinacionalidad, sino más bien en el concepto de pueblos, que surgió, que tiene una historia en Chile muy importante, porque en 1820 los primeros ensayos constitucionales se basaban en la autonomía de los pueblos. Sin embargo, el concepto de naciones, si es que hubiera que entrar ahí, que ya sería más bien materia de la cuestión sobre plurinacionalidad, o Estado-nación, o el tema de multiculturalismo versus la idea de una sola nación, una sola cultura. El concepto de naciones ha surgido no solamente en Chile, sino que en distintos países del mundo, que se han enfrentado al hecho del multiculturalismo, es decir, al hecho de que en un territorio coexisten culturas diversas y que reivindican, además, autonomías políticas. Eso es básicamente lo que da pie a la configuración de una plurinacionalidad. Respecto a la idea de Asamblea Regional Legislativa versus Congreso, por cierto que, y creo que con esto podría responder lo que han señalado diversos convencionales sobre el equilibrio entre Asamblea Regional y Asamblea Nacional o Congreso Nacional. Los países federados, o todos los países en realidad, establecen las competencias en las mismas constituciones y establecen un equilibrio de competencias entre los diversos órganos. Si miramos, por ejemplo, la Constitución Suiza, es una constitución que desarrolla con mucho detalle lo que va a ser cuestión federal, lo que va a ser de los cantones, lo que va a ser local. Entonces, en la ingeniería constitucional que se va a crear, es muy importante tener claridad respecto a cómo ir equilibrando, cómo van a existir, por ejemplo, atribuciones comunes, o sea, va a converger en el fondo la Asamblea Regional con la Asamblea Nacional, si es que se creara ese sistema, por supuesto, o van a ser cuestiones exclusivas algunas de la Asamblea Regional y exclusivas del ámbito nacional, etc. O sea, lo importante, esta es básicamente la tarea de ustedes, de crear una ingeniería constitucional potente y clara entre las distintas unidades y subunidades que se vayan creando en el Estado. Pero los problemas de equilibrio y de competencias siempre existen, de todas formas. Es decir, independientemente del texto que se logre, en la realidad de los países estas cuestiones son siempre dinámicas. Respecto de los tributos regionales, y aquí voy a responder también a lo que se ha hablado de descentralización fiscal, en particular yo no tengo una investigación, pero podríamos investigarlo, podríamos comprometer una investigación sobre cómo ha funcionado la descentralización fiscal, pero hay proyectos que existen desde hace tiempo sobre la creación de impuestos regionales o rentas regionales para que en el fondo sean las mismas regiones las que tengan un presupuesto propio y que no dependan finalmente de la ley nacional de presupuesto. Entonces, eso claramente es una preocupación que ya existe y claro, lo que faltaría sería ver cómo ha funcionado esto en otros países. Pero generalmente se señala en la experiencia comparada que el proceso de autonomización o de fortalecimiento político suele ir de la mano con un fortalecimiento presupuestario. Por lo tanto, habría que pensar las dos cosas en conjunto. Respecto a si en un Estado unitario se obligaría a mantener un representante nacional, ahí también es un tema que habría que investigar cómo funciona en experiencias comparadas. Lo que sí es cierto es que, como señalaba antes, existe siempre un equilibrio entre autoridades nacionales y autoridades regionales y en primer lugar serían los mismos convencionales los que tendrían que definir cómo operar ese equilibrio y cómo delimitar las distintas competencias. Respecto a lo que señaló la convencional Amelia Alves, señala ella que, claro, ella cuestiona el Estado-Nación como una cuestión asociada al control territorial y señala que el siglo XXI obliga a mirar hacia el futuro y, por lo tanto, no volver hacia modelos fracasados, responder a nuestra asimetría territorial y establecer un sistema o pensar un sistema con descentralización fiscal y que aborde el tema medioambiental. Bueno, eso, como les digo, no tenemos una investigación ya sobre ese tema, pero podríamos comprometerla por parte de la biblioteca para ir viendo cómo ha funcionado esto en otros países. Respecto a lo que señala el convencional Hernán Velásquez, bueno, dice que me la juegue sobre la evolución del país, porque yo señalo que hay una tensión no resuelta. Yo no me siento calificado para juzgármela en esta materia porque además mi rol como investigador de la biblioteca del Congreso tiene que ver con el principio de la neutralidad política. Sin embargo, creo que hemos ido dando algunos lineamientos de cómo, si es que se quisiera eventualmente evolucionar, modificar el sistema nacional, cómo se podría esto llevar a cabo. Lo que sí es cierto es que es un dato de la práctica, de la realidad, que existe una tensión. Y esta tensión se ve no solamente a nivel formal o jurídico, en el papel, en el estudio del derecho administrativo, sino que es una tensión que existe en la vida práctica real de nuestro país, que precisamente tiene un dilema en torno a la centralización y a la falta de capacidades y la falta de desarrollo y de simetría con las regiones, o sea, las desigualdades entre los distintos territorios. Respecto de la pregunta de César Uribe sobre lo que yo señalé de el contraste entre un sistema de planificación y la subsidiariedad, eso fue una cita de Andrés Estefane, que es un historiador que plantea que una de las paradojas, se podría decir, de las aporías del proceso regionalizador que se inicia en 1974 en la dictadura, es que el sistema que ellos toman es un sistema que había sido elaborado en los 30 años previos y que tiene su máximo desarrollo en los informes de lo de plan de 1967. Entonces, esos informes, esa idea de la región comunidad económica y administrativa, está asociada a un paradigma desarrollista y de un Estado planificador. Entonces, lo que plantea Estefane es que existiría una paradoja, una contradicción con la implementación de este sistema que está asociado a la planificación en el marco de un Estado subsidiario. Eso es lo que está señalando. Bueno, habría que entrar a analizar si es que eso es efectivo o no, pero ese es el planteamiento que se hace. Es una tesis respecto de por qué existiría esta inadecuación en la regionalización. Es decir, que se logra la regionalización, pero pareciera ser que esto es un proceso que no acaba, que no logra llegar realmente a su apogeo. Y lo que él plantea es que podría ser porque existen fines, finalidades, objetivos que tenían que ver con un Estado fuerte, se podría decir, en términos de desarrollo y de planificación y administrativos, y un Estado quizás más débil o más retraído respecto a la acción de los privados, que fue donde finalmente simplemente... Respecto a la pregunta de Yoconda Navarrete, la pregunta es que los Estados conservan su soberanía en el marco del Estado federal y la cuestión no es tan simple porque Estados Unidos era un Estado federal, pero existían reclamos y existía una interpretación que decía que mantenían su soberanía los distintos Estados miembros. Y finalmente eso se resolvió a través de una guerra. Y la guerra de secesión fue la que marca la idea de que existe aquí, o el predominio de la tesis de que existe aquí una unidad del pueblo, y por lo tanto es el pueblo el que se da una Constitución federal y no que cada Estado converge en una Constitución federal. Pero eso es una pugna política. Ahora, en la práctica actual yo diría que sí, que generalmente... Perdón, que no conservan su soberanía los Estados en un Estado federal. O sea, es muy raro la tendencia secesionista en ese sentido, cuando ya existe un equilibrio entre las distintas unidades o subunidades territoriales. Respecto de la duplicidad de órganos al crear estructuras regionales y el aumento del gasto público. Bueno, tampoco me corresponde a mí defender aquí una tesis, porque yo no he defendido una tesis particular respecto de la evolución del Estado chileno, pero sí me gustaría decir que generalmente la configuración de estructuras democráticas no es algo que... o sea, es algo que siempre va a costar dinero. O sea, que siempre va a ameritar la introducción de gasto público. Como alguien decía por ahí, la democracia cuesta plata y por lo tanto el proceso de democratización siempre va a importar un gasto. O sea, la pregunta es si lo vemos como un gasto innecesario o lo vemos como una inversión para el desarrollo del país. Finalmente, respecto a las preguntas de Felipe Mena, bueno, yo diría que esto también son cuestiones que eventualmente tendríamos que desarrollar nosotros en una investigación aparte, porque habla de los procesos exitosos versus procesos paulatinos. O sea, los exitosos y paulatinos versus procesos drásticos. Ahora bien, sí me gustaría señalar que detrás de los procesos paulatinos también existe una voluntad política previa que tiene que manifestarse en algún momento. Es decir, en el caso de las comunidades autónomas españolas, hay una historia previa, por supuesto, pero también hay una decisión de generar autonomía. Lo que pasa es que después el autonomismo español tiene una larga evolución donde se van desarrollando las distintas competencias de las comunidades autónomas que se están creando y se va evolucionando sobre la marcha. Es decir, en ese sentido es paulatino. Pero se inició a partir de una voluntad política clara de descentralizar. Entonces, hay un equilibrio ahí entre lo que se señala. Yo no lo plantearía dicotómicamente como drástico versus paulatino en ese sentido. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos... Por cierto, tiene su tiempo relativamente unos cinco, siete minutos para poder contestar. Yo quisiera pedir que no se interprete mi intervención como que la descentralización de un Estado unitario vía un Estado regional conduce al federalismo. Esto desde mi punto de vista no es posible. Y pienso no haberlo dicho de esta manera. Sin embargo, el resultado de una fuerte descentralización puede ser en los hechos comparables con la distribución de poderes de un Estado federal. Pero transitar de un Estado unitario a uno federal o viceversa, de uno federal a uno unitario, no es frecuente. De hecho, no conozco ningún caso salvo de aquellos estados como, por ejemplo, Yugoslavia, que era un Estado federal, se desintegró en estados nacionales que a su vez pueden ser unitarios, Macedonia, Montenegro, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina. Ustedes conocen la historia. Entonces, salvo estos casos, la separación de lo que fue la República Checoslovaca, también podría ser... ¿Quién? Transitó de... Eso tengo que revisarlo. Interesante. Pero es bien escaso. Pero sí, en un Estado unitario, transitar a una fuerte descentralización, claramente eso es factible. Y de ahí paso a lo que plantea la convencional Navarrete y a cuánto cuesta. Quiero reforzar lo que plantea Víctor. La pregunta no debería ser cuánto cuesta, sino qué Estado queremos tener, de qué manera queremos legitimar el proceso de toma de decisiones, de qué manera queremos diseñar nuestra democracia, y posteriormente hay que ver si esto tiene un costo. Por ejemplo, el debate se da en torno a la unicameralidad, bicameralidad, sé que no es parte de esta comisión, pero la pregunta del costo siempre aparece. Desde mi punto de vista, la pregunta es cuán proporcional queremos que sean las elecciones, por eso es importante saber qué tamaño deben tener los distritos electorales, es decir, para construir proporcionalidad necesito más de uno o más de dos candidatos, y por lo tanto el costo es una cuestión más bien secundaria, terciaria, o mucho después. Lo que también es muy importante recalcar es, no me referí a devolución de territorios, el concepto devolution es un concepto que usan los ingleses para describir el proceso de descentralización del poder político, que incluye la formación de parlamentos regionales en Escocia, Gales, de Irlanda del Norte, y ellos lo llaman devolution, pero no estaba haciendo ese ejemplo y en ningún momento estoy planteando devolución de nada. De hecho, no estamos haciendo propuestas, estamos dando a conocer las categorías de análisis existentes y ahí aparece fuertemente el concepto de devolution, pero no hace referencia, incluso cuando hablo de devolución de soberanía, no estoy hablando de devolución de territorios soberanos, sino que soberanía es el derecho al gobierno, al autogobierno, es el derecho a disponer, aunque sea parcialmente, de un poder político y no meramente administrativo. Y esto es el concepto de delegación de soberanía, es el concepto de devolution, en el caso del Reino Unido al que me referí. Es una delegación de autonomía y de autogobierno, si lo quieren de esa manera. Pero no se refiere ni a Bolivia, sino está dentro de un Estado unitario, dentro de Chile, en el fondo. De eso sí queremos hacer la analogía. Nada que ver con Bolivia. La última, a la que quiero hacer referencia, es la función legislativa en los territorios. Existen, eso fue Felipe Mena quien hizo la consulta, la función legislativa en los territorios, existen varias formas de diseñar esto. Por ejemplo, México tiene parlamentos en los Estados Federados. Argentina, en las provincias que son Estados Federados, los nombres son nombres nomás, pero para nosotros son unidades Estados Federados, tienen parlamentos. Tienen incluso, algunos tienen Senado. Yo entiendo que el Senado es una Cámara que representa los territorios. Entonces, que a nivel federal exista un Senado en un Estado Federal hace todo el sentido del mundo, pero dentro de una provincia de Argentina no me es tan claro. Entonces, esto es una forma, que existan parlamentos en los Estados Federados y que legislen sobre asuntos que son competencias de los Estados Federados y que participan a través de sus parlamentos o a través de personas directamente electas en los parlamentos o en las instancias de toma de decisión a nivel federal. Pero existe otra posibilidad y es el caso de Alemania y es el caso también de la Unión Europea, donde una segunda Cámara, que en el caso de Alemán se describe el Bundesrat como un Senado, o una Cámara Alta, en realidad no tiene ningún parecido con un Senado ni de la Cámara Alta. Yo destaco en clase siempre eso como un caso sui generis. El Bundesrat alemán es una instancia en la que los gobiernos de los Estados Federados, es decir, no el legislativo, sino el ejecutivo, emite un voto en un proceso legislativo. Eso es el modelo que también lo adoptó la Unión Europea, donde el Consejo de los Ministros correspondientes, que son representantes del Ejecutivo, toman decisiones sobre procesos legislativos. Esto sería la segunda forma. Coexisten ambas y cada vez más esta segunda forma está apareciendo, pero hay que conocer que existen dos formas de, en el fondo, dos formas de función legislativa en los territorios. Pero sí, la descentralización, por un lado, de un Estado unitario, como también, por supuesto, el Estado Federal, ambas tienen en la mira, tienen como objetivo, otorgar estas funciones legislativas en las competencias que le corresponden a las unidades subnacionales a estos territorios. Eso sería, señor coordinador, muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para la presentación y la dedicación del trabajo. Gracias.